En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa del Pacto de Unidad donde Ponciano Santos le ha pedido al gobierno si quiere dialogar, que venga. También le ha pedido al Tribunal Supremo Electoral reconocer el Congreso Nacional de la UCAEñe. El día de hoy Ponciano Santos mencionó la verdad que hoy hay más de un millón, hay más de un millón de personas que están marchando. Ramiro Cucho también le ha mandado un mensaje a Lucho Barce. Si no tiene capacidad para dar solución a la crisis económica la falta de dólares, la falta de combustible que dé un paso al costado. También mencionó hoy convoca a todo el pueblo de Bolivia a decirle no a la corrupción. Hoy también la marcha, la marcha sigue firme encabezado por Evo Morales. La marcha va rumbo, rumbo al centro paseño. Vamos a ver pasajes de esta nota. De algunos Ponciano, también ustedes, algunos de la prensa, nos minimizaron. Ahora lo han visto. Esta es una marcha más grande de la historia. Más de dos millones compañeras y compañeros de todo el país. Ahora quiero decirles, El gobierno, si no es cobarde, si no es traidor, que vengan a sentarse con nosotros. No solamente es hablar, no solamente es en discursito. El catacorra David Chucuanga, muchos corruptos que den cara a esta marcha. Que vengan acá, si quieren hablar, si no son cobardes, si no son traidores. Pero jamás vamos a aceptar la corrupción que ha hecho. Jamás vamos a aceptar lo que nos está humillando. Lo que no ha hecho ni una obra para el pueblo oliviano. Ahora que nos ha robado la plata del pueblo oliviano y nos ha quebrado la economía. Es un fracaso. Para nosotros este gobierno no existe como lo hemos dicho. Ya no existe. Está en sus manos. Si es capaz o incapaz, que dé paso al costado. Si no, quiere atender la demanda del pueblo oliviano. Quiero decir también, a los ciertos vocales del Tribunal Supremo Electoral, ya está aprobado el Congreso de la OCAI. Si no, por culpa de ustedes, obligatoriamente vamos a ir al bloqueo nacional de caminos. Muchas gracias. Don Ramiro, por favor. Hoy es el séptimo día donde todo el pueblo boliviano se ha sumado a esta gran marcha. Pese al intento de querer hacer fracasar en Vila Vila, pero no ha podido con la unidad del pueblo boliviano. El gobierno que les roba al país. El gobierno que no sabe hacer gestión pública. El gobierno que está sumido en la corrupción y el narcotráfico. El gobierno que le saquea la economía del país. Aquí está el pueblo boliviano con más de dos millones de marchistas para decirle a este gobierno, caro traidor. Aquí está el pueblo boliviano. El día de ayer nuevamente han querido hacer fracasar ante esta marcha con sus funcionarios públicos, con sus efectivos policiales. Pero el pueblo alteño se ha levantado y agradecemos al pueblo alteño, al pueblo humilde y a todos aquellos funcionarios que están con su pueblo y con su patria. Convocamos a la unidad del pueblo boliviano a decirle no a la corrupción, no a este gobierno. El pueblo boliviano está unido más que nunca para decirle a este gobierno que no sabe administrar la economía del país. Si no tienes la capacidad de administrar el país, pues da un paso al costado. Gobierno, haga trabar que aquí está el pueblo boliviano unido para defender los derechos del verdadero Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Mucho gol! Muchas gracias. Avancemos, avancemos. Avancemos, avancemos. Muchas gracias. ...de la ciudad El Alto. Como mujeres también estamos en la más pies. Una persona quería impedir el paso de él, quería sentirse como dueña de la ciudad El Alto. Pero sin embargo, el pueblo alteño ha demostrado su cariño. Por lo tanto, agradecemos al pueblo, al pueblo alteño está aquí firme, A pesar que querían cobrar, cobrando con multas, querían obligar a los funcionarios para atacarnos y impedir la marcha. Pero tal cual no ha pasado, felicitamos a esos hermanos servidores públicos del país que se suman hoy día con su cariño para recibirnos más bien. Fuerza, fuerza, por eso el alto de pie. Jamás vamos a claudicar la lucha del paseño. Siempre es reconocido, la paz es la paz. 20 provincias, alto de pie, ha recibido con cariño a nuestro hermano Evo. Vamos a continuar hoy. El diálogo se va a analizar. Ya han sido reiterados mis compañeros, no voy a repetir. Hemos venido, el gobierno siempre estuvimos, nosotros siempre, presos para el diálogo. El gobierno no tiene voluntad, eso está claro. No es donde faltar hemos mandado cartas. Vamos a continuar, hasta la vez que esta planta va a continuar. El gobierno no tiene voluntad, eso está claro. Es un día que vamos a cumplir los niños, hombres y mujeres. La lucha es dura, pero venceremos. Venga, 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 venga compañeros. La lucha es dura, pero venceremos. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.